El Centro Cristiano Dios de Pactos te invita a su primer Congreso de Caballeros Redescubriendo mi propósito La cita es los días 25 y 26 de Julio del año 2014 En el Templo del Centro Cristiano Dios de Pactos 2700 Parenseckman Road en Kissimmee Conferencias Y en la presencia tuya afirmándose en el poder que hay en tu presencia Espíritu Santo llena de vida Yo necesito conocer la voluntad de aquel que me formó en el vientre de mi madre Y el que tiene un diseño y un plan perfecto para esta tierra y para la venidera Y le da poder y autoridad sobre todo lo creado Para que el hombre gobierne y domine en autoridad y vida Adoración y alabanza, invitado especial, el salmista Jaime Murrell Inscripciones abiertas Inversión 30 dólares Cupo limitado Mayor información Llamando al 407-870-5858 O en nuestro sitio de internet Diosdepactos.net Organizado por el Ministerio de Caballeros Hombres de Valor Del Centro Cristiano Dios de Pactos Primer Congreso de Caballeros Redescubriendo mi propósito Una cita divina con tu transformación In this world of suffering Only our God The hope of all the world Jesus our God Do all of that